Hola, Gabriela, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes, un gusto estar aquí. ¿De dónde nos acompañas, Gaby? De San Diego. San Diego, California. No hay semana que no vengan las personas de San Diego, qué gusto saber, ¿verdad? Ustedes están bien cerca de mi hermosa Baja California, entonces... Claro, yo soy de Ensenada también. Muy bien, yo soy de Mexicali, pero viví toda mi vida en Ensenada. Ay, ¿a poco? Sí, sí, sí. Toda mi vida me vine ya como después de los 20, pero sí. De ahí, de la, de la bella Ensenada. Ahí tengo mi familia, toda mi familia vive en Ensenada. La bella Cenicienta, sí. La bella Cenicienta. No, pues, oh, no, perdón, estamos en un en vivo, ya no se va a poner a platicar de Ensenada nosotros y estamos en un en vivo, ¿verdad? No, cuéntame, Gaby, ¿cuándo fue tu entrevista? Fue el miércoles 7 de julio a la 1 a 15. Ok, no, no es mi pariente, no le dije, llama y habla bien de mí, ¿eh? No ven a creer eso. Muy bien, Gaby, ¿y qué tanto inglés tienes? Diría que promedio, sí. Ni tan básico, ni tan avanzado. O sea, que tú entras a una tienda y entras hablando inglés y no tienes ningún problema. Sí, le hago la lucha, yo no me quedo callada. Muy bien, muy bien, características de Ensenada. Ok, ¿y cuánto tiempo duró tu proceso, Gabriela? Desde septiembre, 10 meses. Septiembre, bueno, no fue mucho. ¿Tenías muchas salidas a Tijuana? Demasiadas a Ensenada. Perdí la cuenta en 60. No, pues te diré que hay personas que tienen más. Muy bien, ahorita no vas a contar cómo fue todo eso, ¿verdad? Pero bueno, a ver, cuéntanos. Era lo que más me preocupaba. No, pues este, yo en abril me robaron mi green card y los pasaportes de mi esposo y de mi bebé. ¡Wow! Entonces, sí, de mi carro. Nunca dejen documentos importantes en su carro. Déjame, déjame, te pregunto. ¿Ya habías, ya habías mandado la aplicación cuando te lo robaron? Sí, ya. Ya esto fue en abril y yo la había mandado en septiembre. Entonces, yo estaba con los nervios de punta y pues llamé y yo iba a solicitar otra green card, pero me dijeron que podía, este, el sello, el sello temporal. Entonces, yo fui en mayo para que me sellaran. La extensión, pues, la extensión. Ajá, para que me sellaran mi pasaporte mexicano y fue como, yo digo que fue una señal de Dios porque hace cuenta que yo estaba esperando en la oficina de migración para que me dieran mi sello y yo conocí a una señora que estaba súper nerviosa y me senté a su lado y le dije, ¿qué pasó? Y luego ya me dijo, es que tengo mi entrevista. Le dije, no se preocupe, si no la pasa. Le digo, pues tiene otra oportunidad. Me dijo, no, ya es la segunda. Le dije, pero ¿cómo? Y me dijo, es que me hicieron preguntas de las, ¿have you ever? Y yo ni por aquí me había pensado en que yo tenía que estudiar eso. Entonces, me dijo, y me preguntaron que si alguna vez, he dicho que si soy ciudadana, dijo, y me quedé callada, no supe qué responder y yo dije, en la torre, dije, entonces tengo que estudiar eso. Y la señora llevaba un bonche que estaba estudiando allá afuera y yo dije, yo, eso yo no lo he estudiado. Pues total, yo no sé qué pasó con la señora, Dios quiera que sí lo haya pasado. A la mujer está viendo el canal ahorita. Saludos a la señora que no había pasado y luego sí pasó. Este, pues yo siento que partí un poquito el nervio en ese aspecto porque yo ya sabía dónde estaba, yo ya había entrado, pasé por este, pues por donde que quitan tus cosas y todo eso, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, ya me dieron mi, mi, mi sello temporal, me tocó un emigrante que no hablaba nada en español en esa cita y pues gracias a Dios sí le entendí todo y ya me dijo, ah, pues tú tienes tu entrevista el próximo mes porque yo la tenía para junio, más me la cambiaron para julio, pero todavía ahí no me la cancelaban y me dijo, te lo voy a dar nada más el sello por un mes, me dijo, porque tú ya el próximo mes, dijo, ya vas a ser ciudadana. Guau, qué confianza. Sí, dijo, dije, ay, ojalá que sí la pase, ¿no? Total, pues que ya las semanas me, me cancelan mi cita y me la ponen para el 7 de julio. Este, yo dije, pues ojalá que sí la pase, si no voy a tener que pedir otra extensión, dije. Bueno, no dan otra, no dan otra. ¿Y qué iba a pasar? Pues iba a tener que comprar la tarjeta, iba a tener que comprar la tarjeta. Pues Dios quiera, Dios me ayudó, ¿no? Bueno, entonces ya se llegó el día de mi cita y yo estaba súper nerviosa, pues me vestí bien y llevaba tacones, no podía dar un paso, mis pies me temblaban. Sí, me imagino los nervios. Y recibí muchos mensajes muy bonitos de mi familia y ya te escribí a ti, me mandaste un mensaje muy bonito que Dios estaba conmigo y que yo iba a estar orando por mí y fue eso como un minuto antes de entrar a casa. Qué bueno, pero le diste antes. Sí, se hizo la 1.15, yo no podía caminar, en serio, mis pies me temblaban. Pero antes de entrar me encontré a una muchacha que también es de Ensenada y también iba a su ciudadanía. Pues deberíamos hacer reunión todos, ¿no? Nos deberíamos hacer una reunión. Nos encontramos ahí afuera y entramos juntas y hasta me esperó para subir al elevador. Y ya llegamos a la sala y entregamos nuestros documentos. Y yo estaba esperando que me dieran un número. Y no, simplemente me tomaron mi hoja de la cita y por nuestro nombre nos iban hablando, no nos dieron un número, ¿no? Y ya nos sentamos en la sala y estábamos platicando. Yo estaba muy nerviosa y hasta con el cubrebocas sentía que me faltaba el aire. Yo sentía que no podía respirar y sentía que si dejaba de hablar como que me concentraban los nervios y me iba peor. Y pues ya coincidió la muchacha pues que éramos Ensenada y así, ¿no? Y miramos el aire un emigrante asiático y a mí me ponen muy de nervios porque yo siento que no les entiendo por su acento. Yo dije que no me toque uno así. Pues hablaron a una persona y yo fui la segunda que hablaron. Y volteo porque yo estaba de espaldas a la puerta que me hablaron. Y volteo y era un asiático. Sí. Ay, no. Pero yo dije, ay, no puedo. Y me nomás me quedé sentada y me dice la muchacha, te están hablando, levántate. Y pues ya, este, pues ya entreno. Fue el, yo siento que fue el de los mejores emigrantes, no sé, con un amor. Nunca juzgues un libro, ¿verdad? Sí, por su portada. Súper, súper simpático. En cuanto entramos se presentó, no recuerdo su nombre, este, se presentó y me dijo yo voy a conducir tu entrevista. Y desde ahí me dijo, vamos a caminar por el pasillo, le vas a dar a tu derecha y vamos a entrar en la puerta seis, me dijo. Y ya íbamos caminando y me preguntó que cómo estaba el día, este, que cómo había estado yo y que cómo había llegado ahí. Y pues ya le dije que mi esposo me estaba esperando. Y ya antes, justo antes de entrar a la puerta, sale otra emigrante mujer, súper simpática. Era una buena vibra en la oficina. Y me dice, ay, te tocó el mejor, estás en buenas manos, me dice. Este, es el mejor que te pudo tocar. Y luego yo le dije, pues al iniciar al emigrante, le dije, estoy muy, muy nerviosa. Y ya le dijo al emigrante, dice que está nerviosa. Y dice la muchacha, no, no estés nerviosa, todo va a estar bien, que te tocó el mejor. Y pues me entretuve con el emigrante y ya dejé de contar las puertas porque me dijo la puerta seis y yo iba contando las puertas y ya no supe ni cuál. Yo me fui de largo y él se quedó esperándome en la puerta seis. Y ya volteé, yo iba sola. Y me dijo, es en esta. Y ya me dijo, vamos a entrar, te vas a quedar de pie. Este, vas a dejar tus cosas en la silla que está a un lado. Y pues ya así lo hice, ¿no? Y en cuanto entramos, me dijo, vamos a hacer todo, este, como cronológicamente, algo así, dijo, para que, para que se te vayan pasando los nervios. Ok. Entonces me dijo, vamos a hacer el juramento. Él lanzó, él levantó su mano junto conmigo. Y este, me dijo, vamos a hacer las cívicas primero. Y ya, pues ya me sentó, ¿no? Y ya empezó con las cívicas, fueron seis, en realidad no las recuerdo, pero bien lindo me iba diciendo. Pregunta número uno. Y ya la contesté y me decía, la pasaste. Y luego me decía, pregunta número dos. Y así, hasta las seis. Y ya cuando fueron las seis, este, me dijo, ya aprobaste tú las cívicas, ¿no? Y entonces, cuando era el de lectura, fue el, when is Independence Day, y todo bien, ¿no? Cuando me puso a escribir, Fernando. Pues yo, son tres, ¿no? Son tres oportunidades. Y me puso, Independence Day is in July. Se borró totalmente de mi mente la palabra Independence. Independence, es con la que batalla. Y la acababa de leer. Es cierto, oh, sí, es cierto, ¿verdad? La acababa de leer. When was Independence Day? Uh, jule, sí, cierto. Y luego, una vez, no. Me dijo, vamos a tratar otra vez. Otra vez la puse, no. No, ponía Independence, y después de la última N ponía una S. Y pues no. Y ya a mi última vez, yo dije, ya me va a levantar. Él ya, ya son mis tres oportunidades. Dije, ya. Y yo estaba temblando, no podían agarrar la pluma. Y él se puso, se levantó de su silla y se puso atrás de mí. Y lo tenía aquí. Y me decía, Fernando, me dictaba, Independence. Así. Wow. Hablaba, algo que cabe señalar, es que hablaba tan despacito el inglés y tan, abría tanto su boca como para que yo la entendiera. Fue tan lindo. Y aquí lo tenía, Independence, me decía yo, ¿no? Y la fallé. Y ya yo le iba a decir que si podía tratar con otra, pero dije, ¿cómo le voy a decir si ya se terminaron mis tres oportunidades? Y luego me dijo, bueno, vamos a intentar con, me dijo, te voy a dar otra oportunidad. Yo le dije, sentí como que en serio, sentía mi corazón así, ¿no? Y me puso a escribir, Thanksgiving es en November. Fernando, el Thanksgiving se puso atrás de mí aquí. No lo soltaba que te lo deletriera. Sí, lo tenía aquí. Y luego me dijo, thanks. Y en la thanks, yo me quedé después de la K, me quedé así. Y me dijo, thanks. Y yo volteé y me hizo, thanks. Y yo ya puse la S y ya puse el give it. Y me dijo, la aprobaste. Good job. Wow, qué bueno oficial, ¿eh? Qué bueno oficial. Sí, demasiado, demasiado bueno. Y ya me dijo, no, pues la aprobaste. Y ya me dijo, vamos con, ah, pero al principio de la entrevista me dijo, yo nada más ocupo tres cosas de ti. Sí, ocupo tu carta, tu green card y tu licencia. Me dijo, nada más. Y él tenía una hojita que iba apuntando como los pasos. Como lo, ah, ya le revisé esto. Ah, ya fueron las cívicas. Ah, ya fueron las, la lectura y así. Sí, check mark. Me dijo, ahora vamos. Check mark. Y ya me dijo, vamos con tu N-400. Y me hizo, pues todas mis preguntas personales. Mi número de teléfono, donde vivía. Mi esposo me preguntó varias cosas porque estaba arreglando por el matrimonio. Ajá, ya me dijo que, me hizo que le explicara cómo había perdido mi green card. Y pues ya le dije. Y ya me dijo que si rentaba o que si era propio. Le dije que rentábamos un apartamento. Y me dijo, este, que con quién vivía. Ah, mi esposo, mi hijo y mi suegro. Y me dijo, ¿y cuánto pagas? Y ya le dije. Y me dijo, ¿y cuánto paga tu suegro? Y le dije, la verdad, no, no tengo idea. Me dijo, ¿cómo que no vas a tener idea? Le digo, no, la verdad, no sé. Me dijo, ¿pero vives con él? Le digo, sí, pero no, no sé. Y me dijo, un aproximado, algo que te acuerdes, dime. Y yo, pues la verdad, no sé. Y le digo, es que él es el de los, él es el maintenance de los departamentos. Le digo, no sé si a él le dan descuento. No sé si paga una renta normal. No sé. Lo que sé que yo le doy a él y él ya se arregla, ¿no? Entonces, me dijo, oh, ¿y cuándo arreglaste? Y ya le dije, ¿cuándo te hiciste residente? Le dije, el 2017. Y me dijo, oh, ¿y dónde? Le dije, en Idaho, porque yo viví dos años allá. Y me dijo, ¿y después de que arreglaste, fuiste a México? Y le dije, sí, pues por visita, yo entendí, ¿no? Y me dijo, oh, ¿te fuiste a vivir allá? ¿Cuánto tiempo viviste allá? Y le dije, no. Le dije, yo nunca, le dije, yo nunca me he ido a vivir allá. Me dijo, ¿solo de visita? Le digo, no, pues que sí, ¿no? Y ya me dijo, pues que checara toda mi información de la tableta. Y ya, yo sentí un alivio, sentí un tremendo alivio. Y me dijo, te voy a recomendar para probarte. Espérame, espérame. ¿Y no te hizo entonces, have you ever? Ay, sí, perdón. Pero fue muy, fue muy breve. Fueron como unas veinte o menos. Bueno, veinte son bastantes. Me las iba haciendo una por una, no las agrupó y era muy lento. Y cada que terminaba, luego me miraba y me miraba directo a los ojos. Y me decía, él mismo, él mismo decía, no. Y yo le decía, no. Cosa que ya sabías, ¿cierto? O sea, ya sabías tú que tenías que decir que no. Sí, y ya me hizo, sí me hizo todas las de sí. Y ya al final, pues, me dijo que revisara mis, mis, pues, y tal. Que toda la información, ajá, tu nombre y todo. Entonces, este, me dijo, te voy a recomendar para que te aprueben. Y yo dije, ah, ok. Y pues yo dije, pues ya firmé y todo. Me dijo, voy a recomendar para que te aprueben. Yo estaba como lista para pararme. Y me dijo, no, espérate aquí. Y ya me quedé sentada. En menos de un minuto me dijo, oh, estás aprobada. Y yo, se me hizo todo como. Súper rápido, ¿no? Entonces, me dijo, hay la posibilidad de que te pueda dar tu certificado. Y yo le dije, claro que sí. Me dijo, estás dispuesta. Le dijo, sí. Para irme a encenar ahorita. Y ya me dijo, voy a mandar, voy a mandar para que impriman tu certificado. Este, y mientras imprimió la forma de que, no me acuerdo cómo se llama. Sí, la de que no ha cambiado nada desde tu entrevista a la ceremonia. Y él me la llenó. Él me la llenó toda y nada más me la dio para que la firmara yo. Entonces, me dijo, este, tu ceremonia va a ser en el, en un piso más arriba, en el piso 5. Y, este, yo, pues, yo me estaba preparando para agarrar mis cosas y salirme a esperar en el lobby, ¿no? Y me dijo, no. Este, ya me dio todos mis, mis papeles. Y me dijo, vamos, te voy a, te voy a encaminar. Dijo, te vas a levantar. Todo me explicaba, me dijo, te vas a parar, me vas a esperar y yo te voy a encaminar a la puerta. Y él no hacía nada hasta que yo, como siguiera su instrucción. De haber dicho, estaba, se va a salir sola y me va a dejar. Sí, ya, al principio de la entrevista te dijo seis puertas y te, ya casi llegabas a, a la décima, ¿verdad? A la décima. Y me dijo, este, sí, ya, pues, me paré. Y él me acompañó y, pues, me, me felicitó. Y en el camino me encontré a la otra inmigrante mujer y también me felicitó. Qué bien. Y ya subí y ya tuve mi juramento. Fueron con cuatro personas más. ¿Qué pasó con la otra chica de Ensenada? No, no sé cómo, nunca la, la traté de buscar por alguna red social, no la encontré. Este, y ya nunca la, nunca la vi, no sé si aprobó o no. Pero yo entré a mi cita, la, la tuve la 1.15 y para las 2.30 yo ya había salido con mi certificado. Pero igual si hubiera pasado, ¿no crees que la habían metido contigo a la ceremonia? Yo creo porque éramos como 20 en la sala y cuando yo sabí, ya no había nadie en la sala de espera. ¿Y a qué horas tenía ella su cita? A la misma hora que yo. Wow, bueno, no sabemos, ¿verdad? Todo sería especulación. Y yo, yo tenía, pues, la duda, dije, yo me quiero ir a México. Y ya me tomaron el juramento, fue otro oficial. Y ya nos tomamos fotos ahí y a la salida le dije, este, que si pueda salir a México con mi certificado. Yo sé que sí porque mi esposo, pues. Yo he ido. Ajá, mi esposo ha salido ahorita que no tenemos el pasaporte porque estábamos esperando a que yo tuviera mi ciudadanía para sacarlo juntos. Pues él va así, pero yo dije a la mejor porque lo acabo de agarrar. No, mira, mira, a mí me lo dieron, Gabriela. Me dieron la ceremonia y al otro día yo me fui en cenada y regresé y entré con el certificado. Y el oficial lo agarró así nomás y me lo regresó. Le dije, no, revise lo que me costó mucho trabajo. Y ya lo miró y se rió. Y le digo, mire la fecha. Y me dice, ah, apenas hace dos días. Porque fui un día al otro, tenía que trabajar. Y me dijo, congratulations, me dijo el oficial. Y me empezó a explicar que qué importante era hacerse ciudadano. Me empezó a explicar. Pero sí fuiste. Claro que sí, vengo llegando. Voy llegando apenas. Y nomás vine para contar la historia, ya me regreso. Sí, no, sí, sí fui. Dije, no me voy a quedar con las ganas, ya esperé mucho. Y de hecho, ese mismo miércoles fui a mi cita con el abogado porque le voy a meter papeles a mis papás. Porque me hurgen. Mi abuelito está muy enfermo y mi mamá, espero en Dios que sí pueda estar con él. ¿Tienen visa? No, no tienen. Mi papá tenía y se le venció. ¿Apenas? Pero no, no tiene. No, ya tiene mucho. Es que cuando es con visa, el proceso para darle residencia son cuatro meses. Y es aquí adentro. El ajuste de estatus. Aquí adentro nada más. Y si es sin visa, sí tienen que ir a Juárez y es otro proceso. Sí, es lo que me explicó el abogado, que sí tenemos que ir a Juárez. Y que sí va a demorar poquito, pero digo, entre más pronto, mejor. Sí, entre más rápido lo metas. Miren, para todos, amigos, los que quieran meter una petición para padres que son inmediatos o su esposo o hijos, ¿verdad? Que viven con ustedes. Ustedes pueden hacer cualquier petición en cuanto obtienen el certificado. Ese mismo momento tú puedes ir derechito a meter la aplicación para que se empiece el proceso. ¿Verdad? Así debe ser. Sí. No, pues qué bueno, Gaby. Me da mucho gusto y más. La primera vez que tengo a alguien de Ensenada que platica. Yo crecí en Ensenada. Toda mi vida está ahí el recuerdo. Mi esposa la conocí en Ensenada también. Ella es de aquí, pero la conocí en Ensenada. Y este, y no, pues qué bueno conocer gente. Tengo mucho que no voy. He estado bien ocupado haciendo videos aquí y no me queda tiempo para ir para allá. Cuando quieras, mira, yo soy del Valle Guadalupe y tienes tu humilde casa y nos vamos a... El Valle Guadalupe, amigos, visiten. Es una zona de... Hay mucho vino. Es la ruta del vino. Allí crecen vinos muy bonitos. Tienen todo artesanal, pizzerías, tienen restaurantes. Muy, muy bonito. Esta es la zona que más está expandiendo en Ensenada y tiene mucho turismo y está bien relajado el asunto. Muy bonito. Sí, está muy padre. No es comercial, no es mención pagada, pero vayan al Valle Guadalupe, ahí en Ensenada. Muy bonito. Ahí tienes tu humilde casa cuando gustes. Gracias, gracias. Pues nada, Gaby, muchas felicidades y me ha gustado por ti y por tu familia. Gracias. Y que sea bien rápido y fluido el proceso de tus papás. Ojalá, ojalá que sí. Muchísimas gracias por todo. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Gracias. Igual a ti, hasta luego. Bye, gracias. Hasta luego. Bye.